El Día Mundial del Cáncer de Mamá Produce una enorme cantidad de eventos y de iniciativas, etc. Bueno, Patricia Bresanelo, que ya ha estado con nosotros alguna vez, que es psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer. Patricia, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, yo imagino que estaréis contentos por la repercusión de la jornada de ayer, aunque siempre es poco, pero bueno, la verdad es que comparado, decía, con las movilizaciones contra otro tipo de enfermedades, la verdad es que estas de las que realmente han funcionado. Sí, sí, la verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos a todos los medios de comunicación y a todos los cientos y miles de personas que ayer se echaron a la calle para mandar un mensaje de esperanza y para entre todos decir que apoyamos, en este caso, a las mujeres con cáncer de mamá, pero como bien decía usted, a todos los pacientes de cáncer en general. Bueno, hay que decir que en el cáncer en general, también en el cáncer de mamá en concreto, pero hay una serie de procesos, de fases, que para las personas que lo sienten o que se lo acaba de decir el médico o que hace un tiempo que se lo dijeron y están en tratamiento, pues tienen que saber que es normal lo que les pasa, es decir, que no es que se estén volviendo locos, ¿no? sino que el cáncer psicológicamente tiene también un curso, igual que la enfermedad, que puede tener curación, pero que primero hay que conocer de qué se trata. ¿Cuáles son las fases que experimenta esa persona a la que le dicen que tiene un cáncer? Por ejemplo, una mujer que le dicen que tiene un cáncer de mamá. Bueno, pues lo primero es que hay que decir que aunque todos sabemos que el cáncer es una enfermedad muy frecuente y que en principio nos puede tocar a todos, es verdad que el momento del diagnóstico es un momento como de shock, ¿no?, de gran incredulidad, casi de sensación de irrealidad, de esto no me puede estar pasando a mí, estoy como en una pesadilla, ¿no? Al principio es casi una ausencia de emociones, eso es lo que nos comentan las personas cuando reciben el diagnóstico, ¿no? Y luego es verdad que aparece todo el proceso emocional. Generalmente lo primero que aparece es el miedo, porque además en el momento del diagnóstico muchas veces todavía hay muchos interrogantes, los médicos confirman que hay un diagnóstico de cáncer después generalmente de realizar una biopsia, pero en muchos casos no tienen más información y el primer miedo y lo que quiere escuchar el paciente es, bueno, pero ¿qué va a pasar? ¿Me voy a curar o qué es lo que va a pasar con mi salud? Patricia, ¿no se ha producido una cierta, digamos, no infección, pero un cierto contagio en los hábitos de los médicos españoles con respecto a los norteamericanos, que el médico español europeo en general tiende a tranquilizar y el americano por principio te pega el susto, no sea que luego vayas con una demanda. Es decir, que primero porque ellos son más protestantes y más brutales y te dicen, no, esto es un cáncer, el cáncer además no se curará nunca, será eterno, etc. Y luego ya te dicen que hay tratamiento y que a lo mejor saldrás, pero que no se comprometen, mientras que el médico español tradicional siempre es más cálido, te trata de envolver la cosa, pero de esto se sale, etc. ¿No se está produciendo un contagio también de esa forma en los médicos jóvenes de actuar más a la americana que a la europea o a la española? Bueno, nosotros aquí en la asociación vemos un poco de todo. Es verdad que hay médicos más humanos que manejan mejor la empatía y las pautas de comunicación y hay otros médicos que a veces, un poco por curarse en salud, dan toda la información desde el principio y a lo mejor de una manera no del todo adecuada. En general, hemos de decir que los médicos manejan muy bien el tema de la comunicación. Es cierto que al principio yo tampoco ellos tienen toda la información. Y también es verdad que sobre todo en oncología, cuando las emociones están tan a flor de piel, la información debe darse de una manera adecuada. No es necesario dar toda la información en la primera consulta. Esa es la primera cuestión. A eso me refería que en América te lo sueltan todo. Siempre recuerdo la vez que le encuentran un pólipo cancerígeno a Reagan y sale un médico abriendo los telediarios diciendo, the present has cancer. Y punto. Seguido. Y a partir de ahí sigue. Pero claro, el susto primero te lo pegas y no dice no. Pero como es un señor mayor y además el pólipo está cogido a tiempo y le vamos a operar, tiene más de 70 años, etcétera, las posibilidades de que esto degenere son muy escasas. No. Primero te suelta el susto y después ya te va curando. No. En general los médicos son más prudentes porque además muchas veces hay incógnitas que ellos al principio tampoco conocen. La evolución de una enfermedad oncológica pues depende de muchas variables. Muchas veces se aplican todos los protocolos y la respuesta no es la esperada, pero tanto en positivo como en negativo. Entonces realmente ya desde el principio saber qué es lo que va a ocurrir, pues hombre, es un poco osado, ¿no? Decirlo. Y sobre todo dar la información de esa manera tan fría al paciente cuando muchas veces ni siquiera va, el curso de la enfermedad ni siquiera va a ser así. Por lo tanto yo creo que en general en España y en la experiencia diaria si nos lo demuestra es que la mayoría de los especialistas manejan muy bien la comunicación y que los pacientes confían mucho en el equipo médico. Sí, pero hay una palabra. Hay excepciones y también los médicos deben ser conscientes de que pueden hacer muchísimo daño a nivel emocional según lo que digan y sobre todo según la manera, cómo lo digan. Pero cuando sales de la consulta, Patricia, me imagino que el primer sentimiento es miedo. ¿Cómo lidiamos con ese miedo y cómo hacemos que nuestra familia lidie también con ese miedo? Porque el cáncer, lo decíamos la última vez que estuviste aquí, es una enfermedad que se pega, se contagia a la familia. No, es una enfermedad de la familia y además que es fundamental que la familia lo sepa y ayude al enfermo a curarse porque el tratamiento a veces es largo, muchas veces es doloroso, desagradable, afecta psicológicamente al que está enfermo. Tiene más miedo a lo mejor la pareja que el propio paciente. No, no, y sobre todo que luego hay que lidiar que esa persona está enferma del cáncer y está enferma del tratamiento del cáncer. También. Que es un proceso complicado psicológicamente, te pueden ayudar o si lo vives solitario, que mucha gente lo vive en solitario, es que es tremendo porque es muy duro. Totalmente, el cáncer es una enfermedad que afecta al paciente y que afecta a su entorno familiar y muchas veces también al entorno social. ¿Qué podemos hacer para manejar ese miedo? A ver, la información ayuda mucho, pero ojo con la información. Hay que ir a las fuentes adecuadas y hay que saber manejar también la información. La información ayuda porque da una mayor sensación de control y porque además, digamos que identifica exactamente, concreta la enfermedad. El cáncer, cuando hablamos de cáncer parece que hablamos de una única enfermedad, pero en realidad son más de 200 enfermedades diferentes que tienen alguna característica en común, pero son diferentes en cuanto a su grado de agresividad, en cuanto a su pronóstico, etcétera. Entonces, hay que identificar exactamente y personalizar qué tipo de cáncer tiene esa persona, qué tipo de tratamiento va a recibir, qué tipo de pronóstico tiene y una vez que personalizamos y tenemos información sobre aquello que nos ocurre y aquello que nos va a ocurrir, generalmente el miedo se controla mucho mejor porque disminuyen los niveles de ansiedad. Aún así es cierto que siempre hay momentos difíciles, ¿no? Y para eso, pues el apoyo de la familia, el apoyo de los amigos, el apoyo profesional, si es necesario, ayudan muchísimo. ¿Cuánto tiempo calculáis en vuestra experiencia, que claro es muchísima, cuánto tiempo lleva una persona desde que le dicen que tiene cáncer hasta que comienza, digamos, su tratamiento ya con una, casi con un plazo, pues si hay una quimioterapia, una radioterapia, una operación, etcétera. ¿Cuánto tiempo lleva esa persona a la que le han declarado la enfermedad para aceptarla, digamos, y ponerse lo más difícil? Que es decir, bueno, pero es posible superarla, es decir, del miedo, del susto, de la depresión, porque es, muchos síntomas son muy parecidos. ¿Cuánto tiempo necesita una persona para metabolizar ese soponcio, digamos, total? Hombre, a ver, es una pregunta un poco difícil y difícilmente generalizable. Depende de muchas cosas. Depende de cada persona y dentro de la propia persona depende de variables, de personalidad, de experiencias previas con la enfermedad. Hay personas que se topan por primera vez con un cáncer cuando se las diagnostica a ellas. Hay personas que ya tienen a nivel familiar una experiencia previa con el cáncer, que ya conocen lo que es y a las que digamos que les da menos miedo, menos susto, ¿no? Depende también del apoyo que tenga esa persona, del apoyo por parte de los médicos, del equipo sanitario, del apoyo familiar, del apoyo social, del apoyo de instituciones. Depende de tantas variables que es difícil generalizar y decir, pues, una persona tarda una semana, dos, tres. Hay personas que desde el principio lo encajan muy bien, porque, como decía, a lo mejor tienen experiencias previas con la enfermedad, la conocen y saben a lo que se enfrentan. Hay otras personas a las que le cuesta muchísimo, porque a lo mejor son personas que no han tenido experiencia cercana, pero además, a lo mejor personas que no tienen tanta información y que únicamente asocian la palabra cáncer a la palabra muerte, a la palabra sufrimiento y, por lo tanto, les cuesta muchísimo mejor, perdón, muchísimo más aceptar esa situación y saber cómo hacerle frente. Y una última cosa, Patricia, el tema de la cicatriz. Ahora que estamos hablando del cáncer de mamá, que ha sido el día del cáncer de mamá, ¿cómo mirarse al espejo y no verse, pues, la palabra tan dura de mutilada? Me gustaría no tener que utilizarla, pero es así, efectivamente. Bueno, hay que decir que también hay muchas maneras de afrontarla, ¿no? Sí, desde luego, el mirarse al espejo por primera vez después de una mastectomía radical no es fácil, ¿no? Siempre las mujeres así nos lo dicen, es que a veces me miro al espejo y no me reconozco, porque es verdad que todos tenemos una autoimagen interna, que es la que identificamos con nuestra propia identidad, y a veces te miras al espejo, ves la cicatriz, en muchas ocasiones además coincide con la alopecia, con la caída del cabello por la aplicación del tratamiento quimioterápico, y realmente esa imagen que está en el espejo, pues, no la identificas contigo misma, ¿no? Y es muy difícil ese momento, es verdad que es uno de los momentos críticos, ¿no? Ahora, un buen apoyo por parte de un profesional, la verdad es que ayuda mucho. Y luego también las mujeres cada vez solicitan más información sobre el tema de la reconstrucción. La reconstrucción después de una mastectomía, en muchas ocasiones es posible, por lo tanto hay que consultar con el equipo médico, a veces incluso en la misma operación, en la misma operación en la que se realiza la mastectomía se puede realizar la reconstrucción, en otras ocasiones se puede hacer a posteriori, y en otras ocasiones no es posible esa reconstrucción. Y existe la posibilidad de utilizar prótesis externas. Eso cada mujer debe hablarlo con su equipo médico y decidir cuál es, y elegir la opción que para ella es más oportuna, ¿no? La que ella piense que le puede ayudar más a hacer frente a esta situación. Dentro, por supuesto, de las posibilidades que existen, tampoco generemos la expectativa de que toda mujer que pasa por un cáncer de mama puede y debe ser reconstruida. Pues no, a veces no se puede, médicamente, y a veces hay mujeres que prefieren utilizar una prótesis externa y que para ellas no supone ningún problema, una vez que ya han asumido ese nuevo aspecto de una parte de su anatomía, en utilizar una prótesis externa. Bueno, hay que decir que para el que necesite cualquier ayuda, sobre todo información y ayuda psicológica, información no soponcial, sino, en fin, información que te ayude y que paulatinamente te lleve a asumir a ti y a tu familia. Pues esta situación del cáncer, que llamen a la Asociación Española contra el Cáncer, es el 6-6-7. No, 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 ese no es. No, me estás dando el teléfono de Esther. Sí, efectivamente. Pueden entrar en la página web de la Asociación Española contra el Cáncer. Acabo de estar a punto de dar un teléfono particular. Te faltan seis cifras, anda que no hay que hacer combinaciones. Uy, la gente es muy viva, llega el pequeño Nicolás y lo adivina. Pero tienen, Patricia, si no me equivoco, un número 900, es un gratuito. Sí, sí, es el teléfono Infocáncer, es el número 900-100-036. Cualquier persona que tenga cualquier duda relacionada con la enfermedad oncológica, sea paciente, familiar o cualquier persona, puede llamarnos y nosotros, encantados, le damos toda la información que necesita y, además, si quieren hablar con un médico, con un psicólogo o con una trabajadora social, a través de este teléfono también les podemos hacer un asesoramiento profesional. Muchas gracias, Patricia. Bueno, y enhorabuena por ese trabajo en la Asociación Española contra el Cáncer. Muchísimas gracias a vosotros, encantada. Nosotros nos vamos al Corte Inglés. Viajes al Corte Inglés. Una de las ventajas de 60 años que te puedes ir con una joven, con un sobrino, con un nieto, con, no sé, con alguien, con algo, con cosa. Y te voy a decir dos destinos, te voy a decir Granada y León. Y vas a decir, sí, hombre, ciudad... Pero Nicaragua tiene dos ciudades que se llaman Granada y León. Y además siempre enfrentadas. De ahí hay dos dinastías políticas. Siempre ahí los chamorro han sido... Sí, sí, sí. Los de Granada y los de León han estado siempre a la greña. Viajes al Corte Inglés nos propone conocerlas, nos propone conocer la naturaleza desbordante de Nicaragua, sus volcanes en activo, ríos caudalosos, playas blancas, un infinito... Posibilidades infinitas para disfrutar de Nicaragua, pero eso sí con Viajes al Corte Inglés, que tiene un número de informaciones, el 902 400 454. Y es que en Viajes al Corte Inglés nos proponen destinos de esos que a veces no tenemos en la lista, pero que hay que conocer. Pues vámonos con la receta de hoy. Nos trae Clara Villalón salmorejo de calabaza.